Estamos en la Plaza Félix de Alzaga, en un espacio que predominan instituciones norteamericanas, porque a un lado, a la izquierda, está la Embajada de los Estados Unidos, que si querés hacer un breve paneo a tu izquierda, de Eduardo Catalán, un arquitecto argentino que después se radicó en Estados Unidos, se hizo de la ciudad universitaria y en su última fase donó la llamada floral y genérica para los argentinos. Bueno, monumento a Roosevelt, presidente norteamericano que durante la Segunda Guerra Mundial llevó a la victoria a los aliados junto con otros líderes de la época, como Churchill, Stalin, y en un momento, finalizada la Segunda Guerra Mundial y muerto Roosevelt, ustedes saben que en la última fase el costo político de las bombas atómicas lo va a tener su sucededor, Harry Truman, de manera tal que Roosevelt va a pasar a la historia como un líder carismático, como un líder conciliador y que logró vencer a la dictadura totalitaria. Se llamó a concurso este monumento, se presentaron distintos proyectos, recordamos en nuestras clases el proyecto de Alfredo Bigatti, proyecto de Alfredo Bigatti, que tiene un trabajo escultórico tal vez mucho más detallado por su origen de orfebre, de cincelador, el proyecto de Bigatti, pero el que va a ganar, como siempre le ganaban los concursos a Bigatti y Fioravanti, el que va a ganar va a ser Fioravanti y va a presentar a Roosevelt en la cúspide de una columna y dos alegorías, que una alegoría refiere justamente a la paz y otra a la guerra, aunque después llevan otros nombres más vinculados a la mitología, pero en realidad, fíjense, la figura femenina encarnando con la paloma a la paz, y a la derecha vamos a tener, que si nos desplazamos, aunque quede desprolijo el video, podemos desplazarnos y acercarnos, vamos a acercarnos lentamente, tenemos la figura masculina que está decapitando una serpiente, de algún modo la serpiente hemos visto que es el símbolo o la alegoría de la fatalidad, pero acá aparece vencida, decapitada, como una manera de expresar que Roosevelt venció al totalitarismo nazi, y fíjense que después vamos a tener relieves alegóricos a las libertades que tiene una persona en una democracia, especialmente con lo que representaba Estados Unidos en una democracia liberal, relieve de libertad de religión, la libertad de expresión, después si nos acercamos más vamos a ver que los materiales, hay dos materiales principales, el bronce con que están moldeadas las figuras, y el mármol travertino, que tiene una importante tradición en Italia, pero en nuestro país también tenemos muchas canteras de mármol travertino, un mármol muy económico, y que está cortado a la beta, para que se vea la beta, porque hay otra forma de cortarlo al agua que lo vemos más homogéneo, pero acá estamos utilizando la beta del mármol como un elemento que participa de la obra, le da textura a la obra. El monumento es muy distinto al monumento a Avellaneda, la primera etapa monumentalista de Fioravanti, que vamos a ver en el siguiente video, en la siguiente parada. El monumento a Roosevelt tiene mucho espacio interior, espacio para hacer recorrido, está sobre una plataforma, en donde está pensado como el monumento a Bolívar, para que la gente pueda entrar, recorrerlo, hacer actividades. Acá en una época se daban hasta clases de yoga, ¿no? Una querida amiga que le mandamos un saludo a Dolores, que es muy interesada en los monumentos, vecina de aquí, daba clases de yoga acá en el monumento a Roosevelt. De manera tal que está preparada este crepidoma, esta plataforma, como en el monumento a Bolívar del Parque Rivadavia, para que la gente entre y lo recorra. Por razones de lucha contra el vandalismo, está rodeado por una reja, pero no era así el proyecto original. Entonces, Plaza Félix de Alzaga, que corresponde a un área donde hay muchos edificios y monumentos relacionados con los Estados Unidos de América. Monumento a Roosevelt, atrás la Embajada de los Estados Unidos de América, donde la gente hace sus visas. Y tenemos la residencia del embajador, del otro lado de la Plaza Félix de Alza, la residencia del embajador de los Estados Unidos, que es el Palacio Bosch, de una gran familia adquirido pocos días antes del crack del 29, dicen. Así que la familia Bosch hizo un gran negocio. Acá tenemos al principal coleccionista de Fioravanti, que esto es en vivo, ¿no? Que acá está llegando, Tulio. Muchas gracias por venir. Tulio, además de coleccionista, generosamente... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Nos honra con su presencia porque tiene un museo que está honrando la memoria de Magda Frank y hace pocos meses empezaste con la obra de José Fioravanti, que está en tu casa, ¿no? Así que, bueno, bienvenido. Gracias.